La verdad es que este video no lo quería hacer, pero me lo han solicitado y dije, bueno, ya tiene dos años que hicimos el video de cómo animar una fiesta, cómo ser el vivaracho de las fiestas, cómo perder el miedo y estas cosas. Todos estos temas ya los abordamos, pero dije, bueno, pasados un tiempo creo que ahora puedo darles una retroalimentación. Dos años después, mejorado de lo que hemos enseñado en esos videos, ¿vale? Bueno, pues entonces, primero que nada, bienvenidos a un video más. Les saluda su amigo Víctor Moncada. Siempre amigos, nunca in amigos, ya saben. Así me identifican. En este video básicamente explicaré cómo animar una fiesta, cómo ser el alma de la fiesta sin caer en frases, sin caer en clichés. ¿Esto por qué? Porque hay frases, hay clichés que pues son muy utilizados, que están de moda, son divertidos y todo, pero como las modas lo dictan, son moda y pues tienen su momento donde dejan de funcionar. Entonces, las frases no es lo que van a encontrar en este video. Si buscan frases, yo les sugiero otro tipo de canales. Así que, una vez aclarado este asunto, también quiero decirles, informarles que pues no es lo mismo que yo como DJ Poblano te dé unas frases que se apliquen aquí en Puebla, aquí en México. Ah, por ejemplo, nos vamos a España y vamos a animar en España, ¿no? Aunque hablemos el mismo idioma, realmente no funcionarían nuestras frases para animar porque no estamos en el mismo contexto sociocultural. Hay variaciones, queramos, nos guste o no, somos personas muy distintas en algunos aspectos. Entonces, entendido esto, animador no es el que nada más toma el micrófono y dice frases que están de moda o que se dicen aquí en lo local, sino más bien el que puede entender y comprender que hay ciertos factores que te hacen ser el alma de la fiesta. ¿Cómo ser el alma de la fiesta? Pues es muy, muy, muy complicado, pero nada del otro mundo, no es algo imposible que digan, ay, no, nunca voy a poder. Por supuesto que puedes, todo el mundo puede animar una fiesta, es cuestión de que hagas lo que ahora te voy a decir. El primer punto, el primer paso para poder animar es que pierdas el miedo, porque si tienes miedo, pues no vas a llegar a ningún lado. Dime a alguna persona que haya logrado hacer algo con esa sensación de miedo. ¿Miedo qué? Que te tiemblen las piernas, que te están sudando las manos, que se te está cortando la voz. Es que sin voz no vas a poder animar nada. Entonces, primero, pierde el miedo. Una vez perdido el miedo, pues ahora sí que mira la gente, para quién estás trabajando, para quién estás animando. Es ahí donde tú, tú mi amigo, amiga, tienes que ser un elocuente sinvergüenza. Sí, dije bien, un sinvergüenza elocuente o corriente. Lo he dicho bien, yo no conozco una persona que llegue muy lejos quedándose en su zona de confort, aquí parado, aquí calladito, haciendo nada. Definitivamente, tenemos que tomar acción, tomar nuestro micrófono, tenemos que pararnos. Si hay un escenario y tenemos que subirnos, debemos de subirnos. Si no hay un escenario y hay, a lo mejor, una pista de baile, pararnos en la pista de baile y abordar a la gente, perderle el miedo. Porque la gente nunca nos va a hacer nada, a menos que nosotros se los permitamos. ¿Y qué es lo que nos pueden hacer? Pues nada, nada realmente. No va a pasar más allá que se rían de nosotros. Pero si se rían de nosotros, es ahí donde nosotros entonces aplicaríamos el tercer punto. Amigos, suban su autoestima. Conózcanse a sí mismos. Ese sería el primer paso para subir la autoestima. Básicamente, la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros y que proyectamos hacia allá afuera con los demás, con la gente que nos rodea. Yo me conozco a mí mismo y sé que tengo ciertas características que me definen. Puedo ser tal cual o lo que sea. Pueden ser cosas positivas o cosas negativas. Pero al final de cuentas, eso me forma, me forja a mí una personalidad. Una personalidad que otro quizá me la puede imitar, pero jamás va a igualar. Vaya, esa es una de las frases más dichas. Pero al final de cuentas, es completamente cierto. Yo, Víctor Moncada, tengo ciertas características que me hacen ser una persona única y diferente a las demás. Y el que no lo crea sí, pues me vale. Me vale. Y esa es precisamente la actitud que uno debe de tener ya aquí mentalizada. Autoestima básicamente se refiere a eso. Me conozco a mí mismo, sé cómo soy, sé cuáles son mis virtudes, sé cuáles son mis defectos. Y si tú no estás de acuerdo, no me interesa. De todos modos, lo voy a seguir haciendo. Entonces, el día que tú estés parado en el escenario y estés animando la pachanga, que estés animando la fiesta, pues si alguien no está de acuerdo contigo o no te hacen caso la mayoría de las personas, pues entonces tú tratarás de hacerle la lucha. Pero también tienes que tener en cuenta el punto número cuatro. Bueno, el siguiente punto. Realmente no los estoy contando. Este videoblog me lo estoy sacando así nomás. Dije, tenemos algo de tiempo, ¿por qué no? Pues hagamos el videoblog. Tenemos que aplicar la frase, el como te ven, te tratan. Aunque nos guste o no nos guste, la realidad es que muchas de las personas nos van a tratar con base a los estímulos que nosotros les estemos enviando. Si tenemos una ropa, un aspecto muy descuidado, lo más probable es que las personas no nos hagan caso, que piensen que les vamos a hacer algo malo. Si no nos aseamos, si tenemos la barba muy descuidada, no nos cortamos el cabello, no nos aseamos, lo más probable es que sucedan esas descortesías, ¿no? Para no hacérselas cansada, básicamente tenemos que pensar en qué estímulos estoy enviando a mi receptor. ¿Estoy entonando con el evento para el que estamos trabajando? Si es así, entonces vamos a tener puntos a nuestro favor. Pero si no es así, vamos a tener puntos en contra. Básicamente, y en resumen, no es lo mismo una boda en una comunidad lejos de la ciudad, a una boda de etiqueta y protocolo aquí en la zona metropolitana de la ciudad. No es lo mismo la animación que a lo mejor haríamos para una quinceañera, que a lo mejor la que haríamos para un antro, un bar o un bautizo. Porque sí, incluso hasta los baby showers tienen su forma, su estilo, cómo es que lo vas a animar. Entonces, a tener en cuenta eso, qué estímulos estoy enviando a mi receptor o receptores. Siguiente punto para animar bien, bien una fiesta y que todo nos salga chido. Pues, tenemos que ser atentos a los detalles. Informaciones, poder, lo hemos dicho ya en muchos, muchos, muchos videos, amigos. Siempre hay que preguntarle a nuestro cliente. Oiga, ¿qué estamos festejando? Oiga, ¿me podría decir a lo mejor qué familias hay más abundantes? Oiga, tenemos que perder ese miedo, esa pena, porque si no tenemos esta información, sencillamente no vamos a poder animar. A mí me ha pasado que voy a, por ejemplo, convivios empresariales. Y no lo digo por la época de ahorita, que es diciembre, sino que en años pasados me ha pasado que voy a la típica fiesta empresarial y no sé de qué empresa es, no sé si son empleados a lo mejor que tienen un puesto directivo o a lo mejor son mezclados de todo tipo de personal, no sé si son maestros, no sé si son lo que sea, en el mil de posibles situaciones. Entonces, toda esta información nos va a ayudar a poder interactuar con la gente, podemos decir, y que levanten la mano los maestros de tal sindicato. No, no lo sé, realmente esa información nos va a ayudar a pensar y a decir, no, pues creo que sería más conveniente decirlo de esta forma. Creo que sería más conveniente decirlo de otra forma, ¿no? Yo no conozco a alguien que pueda animar una fiesta sin saber a lo que va. Entonces, sí tenemos que ser muy observadores con el entorno que nosotros estamos teniendo. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres, son jóvenes o ya es un público muy grande. ¿Estamos en un plan donde vamos a ir directamente a beber, a embriagarnos? ¿O vamos a ir a un plan donde vamos a ir a ver la boda de nuestra mejor amiga, de no sé qué, de no sé cuándo? ¿O vamos a ir al bautizo de no sé quién? ¿O cuál es la finalidad de la fiesta? Al final de cuentas, como animador debemos de plantearnos una serie de objetivos y esto se traduce en un speech. ¿Qué es lo que tengo que decir? Si como animador mi finalidad, mi objetivo será vender bebidas alcohólicas, porque eso me lo ha impuesto el lugar local donde yo estoy, entonces entender que con base a las bebidas que yo tengo voy a estar interactuando con mi público. A lo mejor lanzo una promoción, a lo mejor doy a conocer la bebida, a lo mejor hago un concurso de baile y esto pues se da solo, le preguntas, oye, ¿cómo te llamas tú? Y vas interactuando con la gente. Conclusión, amigos, siempre amigos, nunca in amigos. Conclusión, siempre tengan información de su lado, si no hay información de por medio no van a poder animar nada, salvo que la bañan saqueando, me ha pasado que sí tengo que estar con el micrófono y preguntarle a la misma gente, oigan, ¿qué estamos celebrando? Pero esto, ¿cómo lo logro? Mediante el perder el miedo. Mucha gente a lo mejor lo puede tomar a bien, mucha gente lo puede tomar mal, habrá el típico naco que te grite y que te diga a lo mejor algo que te pueda llegar a incomodar, pero pues uno no debe de tomarse las cosas personales, porque cuando te las tomas personales, pues ya vas de pierde. Entonces, a tener en cuenta eso, tenemos que subir nuestra autoestima, debemos de ser elocuentes, debemos de cuidar el cómo queremos ser percibidos, si yo a lo mejor quiero verme, sentirme extrovertido, pues a lo mejor habrá maneras más correctas de vestirse, si quiero ser tomado en serio, pues no es lo mismo un lugar que otro, entonces sí hay que fijarse para quién estamos trabajando, quién es nuestro cliente, dónde está nuestro cliente, qué quiere nuestro cliente, n mil cosas, n mil posibilidades. Amigos, no hago más largo este video, quiero agradecerles muchísimo por su tiempo, por ver este video, espero que como siempre, pues les esté gustando y quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den su poderoso like y sobre todo a que me sigan en las redes sociales. Ah, sí, mi herida, es que... Tuve un pequeño accidente, da igual. Yo supongo que les podré contar por stories de Instagram, si me siguen, pues ahí nos estaremos viendo, les estoy compartiendo escenas de los eventos que voy teniendo, más en esta época, qué otras cositas, este, de repente aportes, mezclas en vivo, en el contenido que está bastante entretenido, así que si eres un amigo, nunca in amigo, te invito a que me sigas en el Insta, me encuentras como arrobavictormuncadj. ¿Ya te suscribiste al canal de YouTube? Pues ojalá que lo hagas porque no te vas a arrepentir, te va a encantar el contenido, y más, y más, y más, y más, y más, si tienes un equipo de sonido móvil. No te quito más de tu tiempo, que tengas bonita noche. Hasta la próxima.